¡Ah! ¡Toló! ¡Lo meta! ¡Ahí! ¡Opa! ¡Opa! ¡Buen día! ¡Buen día para todos! ¡Buen día! ¡Buen día, señoras y señores! ¿Cómo están? Bueno, ayer sí que el domingo... ¿Cuándo fue? Domingo de noche. ¡Ah! Domingo de noche sí que se armó Chico Repique y Piano en la Plaza Serenis. ¿Qué pasó, Montemont? Porque las versiones son opuestas. Son opuestas. Uno dice que le dijeron, bueno, váyanse y no se fueron y que empezaron los problemas. Y otros dicen que ya vinieron de Pesuki. ¿Apareció Irma Leite? ¿Quién? Irma Leite. ¿Ayer estaba? ¿Apareció? Dice que andaba en la vuelta también. Ahora está la justicia viendo los videos a ver cómo fue, cómo no fue, cómo fue y cómo no fue. Y bueno, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice, pero se cortó el chico. En realidad, yo mandé las fuerzas del orden porque estaban cruzados el chico con el repique y el piano. Estuvo la primera mañana. Estuvo. Estuvo. Y les hice cantar esa canción que tanto nos identifica. ¿Cuál? Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda. Qué horrible. A no juntar. A no tocar. Bueno, llegó el día de la elección. Hoy son las elecciones en Estados Unidos. Yo como tengo ciudadanía ya. ¿Ah, sí? Ah, ¿va a votar o no va a votar? Porque no son obligatorias, ¿no? Sí, porque además están haciendo que las encuestadoras dicen que, una dicen que tiene de ventaja Biden y otras que está parejo. Pero ¿vieron lo que hicieron las encuestadoras? Antes tenían un margen de error de 3%, ahora de 6%. Entonces, claro, así cualquiera es una encuesta, papá. Yo siendo que estamos, que es un país extranjero, me mantengo neutral totalmente. Y, bueno, no tengo preferencia ni por Biden ni por el trastornado de Trump. Lo digo así. Con total porción. Pero ¿por qué rama familiar tiene Ciudadanía usted? Bueno, yo tengo por los Dickinson, que son... ¿Dickinson? Ah, de Angie. Yo soy Montelongo Dickinson. No sabía. El segundo apellido. Claro, vienen todos de allá de Inglaterra. Era primo de Angie Dickinson. ¿Cómo? De Angie Dickinson. Angie Dickinson era tía mía. ¿En serio? Angie Dickinson era tía mía. ¿La mujer policía? La mujer policía. Nunca les había contado eso. No. Sí. Y Koyak. Y Koyak. Algo tiene Koyak usted. Mirá, ¿ves? Koyak, que era Telis Zavala. Sí. Tenía un chupetín. Me gustaba comer chupetín. Ahora, ¿la boinita se la prestó Robert Blark? Claro. Vareta. Vareta. La gorra es de Vareta. Ay, qué mezcla de todo. De todo, ¿no? Después estaba Serpico. Sí, ahí Serpico. No, los lentes son de Estelajin Chupetín. Bueno, Saralegui fue sancionado por la Conmebol. No le sale una, Saralegui, le digo. No le sale una. ¿Cuántos partidos le dieron? No le sale una. Le dieron tres partidos de suspensión y 7.000 dólares. Dice que fue barato, dice que fue barato. Que se pensaba más todavía. Más partidos y más plata. Claro, tiene que pagar él. Lo debería pagar él, pero no sé. La gallineta, dice Guich. ¿Cómo mete manícas? ¿Para qué dice Guich, que Nacionalista tiene juntos? La gallineta, dice la gallineta. Pero él tiene un partido solo. Qué tremendo. Claro, Saralegui genera titulares, viste, siempre. Juega con suplentes, pero genera titulares como loco. Y es como dice Gonza, va a quedar debiendo. No plata, va a quedar debiendo partidos. Porque, imaginate, tiene que pagar tres partidos. Como viene Peñarón, no sé, no sé cómo va a pasar. No, no, perdón, 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 Pablo. Además, yo justo hablando, si hubiera que pagar 7.000 dólares cada vez que... No, mirá lo que te sacaron. 7.000 dólares por putear a los jueces. Qué suerte, no fui técnico yo, porque... Igual Saralegui, recién me decían, ¿qué pasa con Saralegui? Donde lo saquen, no tiene problema, se hace community manager. A usted le suspendían hasta las prácticas. ¿Lo viste que andaba volando con el Twitter? Claro. ¿A usted le suspendían hasta las prácticas? Todo, todo. Bueno, una buena noticia, Argentina reabrió la frontera. Vamos, vamos, vamos. Argentina. ¿Ya fueron uruguayos a comprar? No, dice que no ha ido casi nadie. Y este... Pero con lo lindo que está para ir a Argentina a comprar... ¿Eh? Te podés traer de todo allá un buen coronavirus. Dice que está en oferta allá el coronavirus. Vio que el gobierno uruguayo desestimó, ¿no? Desestimó. Delgado dijo, che, por un par de campeones y un jean no da. Pero suave, lo desestimuló suave, que va a poner algunas... Va a persuadir a la gente a que no vayas. Tipo, bueno, si vas te meto en cana, cosas chicas. No. Y este... Este, no, pero ¿sabés lo qué, viejo? Un coronavirus argentino, ¿sabés lo qué, viejo? Olvidá. No tiene nada que ver con ese corona que tienen acá, viejo. Benitoz te da, viejo. Bueno, vamos arriba. Mirá quién tengo acá, Nacho. Llegaste, llegaste ahí, ¿eh? Mirá que no todos los caballeros nos apoyaron a estar ahí en posición sodomizada. No, pero en serio, en serio, mirá que ahora te viene el aumento con esto. ¿Sabías, querido? ¿Sabés que quedaste efectivo por mí, querido? Yo hablé con todo el mundo, porque sos un buen chico. Ese es un buen chico, vas a agarrar la onda, move más, move más el diafragma, querido. Igual, ojo con los argentinos y los camarógrafos, que la nota... Sí, hablo bárbaro de los camarógrafos acá. Bueno, gracias por recordar. Gucci vende medias rotas... ¿El Gucci o Gucci? ...a 140 euros y agota rápidamente el stock. Es un cry, Gucci. Tanto te canta su curucundum, como te hace... Es Gucci la marca. Claro, la marca. La marca, chicos, por favor. Ahí están. Bueno, se venden vaqueros rotos también y uno los compra a un precio... Pensá que cuando éramos chicos, ¿no? Nos ponían hasta rodilleras para tapar la... Sí, sí. No te podías sentar después. Te quedaban las rodillas. Claro, te ponían por abajo y por arriba. Claro. ¿Para qué? Para que no se despegara. Claro, y te quedaba duro. Te ibas a sentar y quedabas... Quedabas así. Trancado. Sentadito quedabas descontadito. Y lentamente estirabas las gambas, entonces no se notaba. Rompías el pantalón cuando ya no daba para nada. Para pararte te parabas a los Álvarez y Borges, ¿no? Te daban la mano y... Claro. Y ahí quedabas y caminabas. ¡Uy, tú! Claro. No, chicos, en serio. Quiero explicarles un poco para los que no han tenido oportunidad de viajar, los que no han sido afortunados, como en el caso mío. ¡Ah! Que Gucci es una marca, chicos, una marca italiana. Ajá. Digo, para ustedes técnicos, que bueno... Es una marca muy querida por jugadores de fútbol. También, sí, 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 sí. Y, bueno, es una marca italiana, Guille, tú que no has sido más de Rocha. ¡Ah! Te lo digo... No, en serio. Y, este... O tú, que no has sido más de Río, le debes la vida a Julio, tú. Y, este... O tú, que no has sido más de Cue... El costo del producto dio mucho que hablar en las redes sociales. 140 euros. No se puede creer, Monty. Que son 13 palos por una media rota. No, no se puede creer. No. ¿Cómo son las mujeres? Pensá que te hacen... Vas para una fiesta y te dice... ¡Ay, se me corrió la media! Corré al almacén y vos vas corriendo. Ahí, ¿cuál, cuál, cuál? Y ahora pagan 13 palos por una media rota. ¡Ay, pero me la hizo el Gucci! Me la hizo el Gucci. Bueno, Monty, usted con el dinero que tiene debe haber comprado alguna extravaganza. ¡Claro, sí! No tiene cuáter de oro. Claro. Todo extravaganza me compré. Ah, ¿sí? Hasta la Viva Mendoza me lo compré. O sea que tiene a Flavio y a Maxi de la Cruz todos juntos. A todos. Eso los todos todos comprados. No, y aparte sus camisas de dónde son, no son... No, no, no. Estas son de... ¿Conocen Yves Saint Laurent? ¡Ah, bien! Bueno, no son de ahí. Estas son de acá de... Sin embargo, no es la primera vez que Gucci genera polémica con sus lanzamientos. Entonces, especialmente esta última temporada, cuando la marca puso en venta pantalones con efecto de mancha de pasto... Pero, ¿eh? ¿Puedo creer? ...que tenían un precio de 680 dólares. ¡No! ¿Puedo creer? 62.000 pesos un pantalón con mancha de plástico que lo inventé yo cuando era joven. Eso era la mancha de pasto. Escuchame, con el arrastre que tenía yo. Imagínense todos los vaqueros. Porque en aquella época no teníamos. ¿Se acuerdan? Para ir a esos lugares que ustedes ya saben y no quiero decir que son muy feos. Para esa moda la impusieron los rolling, pues, ¿no? ¿Eh? ¿Los rolling? Yo qué sé. ¿Cuáles son los rolling? ¿Con la mancha de pasto? Estaban los Gaby, los Walker y los rolling, no. ¿Mancha de pasto? Sí, no, son manchas como de colores. Martín Prado, son de San José de los rolling, claro. ¿Los de pasto dicen? Esa es la mancha de pasto que la inventé yo, querida. Pero es que se andaba revolcando por ahí. Y por supuesto, eran épocas en que uno no tenía para ir como ahora, que me entró un aviso y quiero saludar a la gente de Hotel de Alta Rata. ¡No! ¡Fuicio! Dale que es tarde. Precios módicos atendidos por su propio dueño. ¡Fuicio no! Les cuento para músicos y este... Y este... Los inventé yo. Es que las chicas en aquel momento me decían directamente, Monte, vamos a manchar esos vaqueros. ¡Ay, no! ¡Monte, qué descarada! No digas esas cosas. ¿Y habéis derecho para las chisas, muchachas? ¡No! ¡Fuicio! Millones de estadounidenses creen que la leche chocolatada viene de las vacas marrones. No, yo no puedo creer esto. Sí. Según una encuesta del Centro de Innovación para Alimentos Lácteos, el 48% de los habitantes de Estados Unidos desconoce el origen de una de las bebidas más populares de esa nación. El 7% asocia el color de la leche con la del animal. Yo no puedo creer. ¡Qué loco! No, no. Claro, la leche en polvo de la vaca rayada, entonces no. No, pero te quiero decir que son bestias estos yanquis, oye, eso que son del primer mundo. No, no, no. Hay que aclararle para los niños que nos están mirando. Tienen para todo el gusto, te digo. No es generalísimo. Que no genere una confusión. Niños, la vaca no tiene nada que ver el color, sea marroncita o la que es blanca con negra, o la que es negra total. No tiene nada que ver. No da leche chocolatada. Si vos no le das una cucharada de coco antes, no, no te da. O, por ejemplo, si le das frutilla, te das frutillada. Si le das... ¿Qué dices? No es así. Le das vainilla, te da vainillada. No. Le das banana, te da bananizada. Claro. Y si la sacudiste, da un shake. Le das una cucharada de café, te da un cortado. Tienen que tener cuidado, claro, tienes que tener cuidado si va con una curita, porque la leche es cortada. Le das una bolsa de té, te hace té con leche, en fin. Bueno, ¿qué dijo Argimon? Sobre la posibilidad de que Carlos Moreira vuelva al Partido Nacional. ¿Qué dijo Argimon? ¿Qué dijo? Ahí está Carlito, mostrámelo a Carlito ahí. ¡Vamos, Carlita! Bueno, Argimon dijo... Que el pueblo ya habló, ¿no? Yo no dudo de que Moreira fue y es blanco. Por lo tanto, si quiere, supongo que, teniendo además de la ciudadanía a su favor, tiene todo el derecho de volver, explicó la expresidenta. Y yo también digo, porque si lo apoyó... La expresidenta. No, la vicepresidenta. La vicepresidenta. La vicepresidenta. Ah, la expresidenta del directorio. No, pero en serio, si lo avaló el pueblo, guillé. Porque, además, ¿quién no hizo una pasantía acá? A ver, que lo digan, que lo digan de frente y mano. ¿Quién no hizo una pasantía acá? ¿Qué todos hicieron? ¿Qué todos hicieron? ¿Nadie levanta la mano? Yo nunca hice pasantía porque va contra mi ética, mi moral y las buenas costumbres que tengo yo. Lo que sí tuve que hacer fue casting sábanas. No, Montes. ¿Y vos qué te pensás, que solo eras modelo y los cantantes de cumbia y las cocineras? Los intelectuales también a veces tenemos que hacerlo. Y sí, claro. Bueno, yo cuando entré al canal, por ejemplo, no me gusta hablar de los que no están, pero Marianita... ¡Ay, dale, comandante! No, 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 no. No quiero decirlo porque fue un momento muy duro. No, no, fue un momento muy duro de mi vida. Está diciendo que hay que dispararte. No quiero recordarlo porque me hace mal, me hace mal. ¿Cómo vendí mi cuerpo? ¿Cómo vendí mi cuerpo? ¿Qué guaran? Por un trabajo. Yo ya no lo hago. Pero en aquel momento lo necesité hacer. Ella me miró y me dijo, venite con Boba Linda. Le digo que no soy ningún taralete, le digo. Y este... Bueno, acá los camarógrafos también. ¿O tú no has hecho? Ay, tú. Juicio, monte. El pato, incluso, pedía para hacer casting sábana. Eso era un camarógrafo. ¡Basta! El cholo en río. ¿Vos te piensan que Julio Alonso trae algo gratis? ¡No! Nada. El Pablo, arriba. Él entró en la época que estaba Never Araujo. ¡No! Y no quiero ampliar la información. Voy a hacer como Rial. Me lo voy a dejar para mañana, ampliaremos. Pero el bigote, lo sentiste.